Poyito, pollito, pollito, pollón Vale Dale, pollón Muy bien, eh... Ok, corran, 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 corran ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Yo te lo traigo, te lo traigo, te lo traigo Corre, corre, corre Igual he matado a las mierdas Ok, vale Bueno, seí de todo